24 horas de libertad, 24 horas de júbilo han pasado ya para los 222 presos políticos de Nicaragua, liberados este jueves y enviados hacia Estados Unidos. Pasaron del horror de la celda al abrazo con la familia y a transitar por las calles de un país que los acogerá. Salieron de su país de origen de manera sorpresiva. Pero la libertad para ellos tiene un costo, pues fueron expulsados unilateralmente y despojados de su nacionalidad luego de que la Asamblea Nacional Nicaragüense, Afina Ortega, reformara la constitución política para despojarlos de la nacionalidad y tacharlos de traidores a la patria. Vamos al lugar de la noticia, el Hotel Westing en Virginia con nuestra periodista María Molina. Muy buenas tardes María. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en el Hotel Westing, muy cerca del aeropuerto de Dallas, al aeropuerto internacional cerca de la ciudad de Washington, a donde llegaron 222 presos políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Poco a poco se van resolviendo algunas de las dudas de la estadía de estas 222 personas. Me encuentro en este momento con una de las caras más conocidas, Dora María Telles. Ella hacía parte del movimiento sandinista, era una de las líderes más importantes de este movimiento, pero hace 26 años ella se independizó y generó, creó su propio movimiento y pues se volvió crítica del régimen de Daniel Ortega y terminó en la cárcel. Doña María, bienvenida a Washington, bienvenida a la libertad sobre todo. Cuéntenos, ¿cómo fueron esos meses que usted estuvo en la cárcel y por qué estuvo allí? Bueno, en mayo del año pasado, del año 2021, los Ortega murió, hicieron una enorme redada de líderes, de la oposición líderes políticos, de medios de comunicación, empresariales, de organizaciones sociales, de movimientos comunitarios y nosotros, el liderazgo de mi partido, que entonces se llamaba Movimiento Renovador Sandinista, o sea, ya se llamaba Unamos, ya antes se llamaba Movimiento Renovador Sandinista, fue capturado. Prácticamente seis miembros de la dirección del partido fuimos capturados, entre ellos cuatro mujeres y dos hombres. Las cuatro mujeres fuimos sometidas a un régimen de aislamiento, dentro del régimen de aislamiento al cual estaban sometidos todos ahí, quienes estaban presos, que es un régimen que consistía simplemente en esterte en una celda sola, sin hablar con nadie. De los 1.440 minutos que tiene el día, puede ser que yo hablara un minuto con los oficiales que llevaban la comida, o que les pedían agua, o cosas de servicio, pues básicas, ¿verdad? Y ese es un régimen de privaciones, sin ver a la familia, sin derecho a ver a abogados, sin visitas familiares en absoluto. Los que tenían hijos e hijas menores de 16 años no pudieron ver a sus hijos hasta año y medio después, lo cual es una crueldad absolutamente extrema. Si alguien nos hablaba de una tortura blanca, doña Dora María, usted que conoce bien a Daniel Ortega y a su esposa, ¿por qué cree usted que ellos habrían hecho este movimiento? ¿Por qué Daniel Ortega los habría enviado, desterrado, deportado aquí a Washington? Porque él perdió la partida. Esta es una partida de resistencia. Él jugó a quebrarnos a todos los que estábamos ahí, y fue capturando y capturando y capturando y capturando, hasta que tuvo casi 250 personas presas entre hombres y mujeres en distintas cárceles del país. Ni una sola de esas personas se arrodilló para pedirle perdón. Ni una sola se arrodilló para pedirle ser liberada a cambio de hablar bien del régimen. Ni una. Es decir, nunca, bajo ninguna condición de las peores que vivieron físicamente uno, psicológicamente y emocionalmente otro, no doblegó a nadie. Pero no solo eso, Daniel Ortega nunca pudo silenciar las oraciones que se hicieron por nosotros en todas partes del mundo, la solidaridad de intelectuales, universidades, estudiantes, movimientos sociales, partidos políticos, gobiernos de todas partes del mundo, que siguieron nuestra liberación. Nunca pudo silenciar a nadie. Perdió esa partida Daniel Ortega, él resistió menos, nosotros resistimos más. Pero dentro de ese triunfo también hay unos puntos muy oscuros, el hecho de que le haya quitado la nacionalidad. No sé usted qué opina de eso, aunque como veníamos hablando, usted y yo les dio un pasaporte. ¿Cómo se explica que les quite la nacionalidad pero les den un pasaporte? Bueno, tenemos un pasaporte expedido el 9 de febrero con 10 años de vigencia. Pasaporte nicaragüense. Es decir, ¿usted va a poder viajar con ese pasaporte? Voy a viajar con ese pasaporte. No es que voy a poder. Voy a viajar con ese pasaporte nicaragüense. Yo soy nicaragüense. Mi nacionalidad es nicaragüense. Mis raíces están en Nicaragua. Y Daniel Ortega ni Rosario Murillo me pueden quitar mi nacionalidad. Lo que han hecho Daniel Ortega y Rosario Murillo es quitarle los derechos a todos los nicaragüenses. Nos han quitado el derecho a la libertad de expresión, de movilización, de organización, de elección, de libre elección, de autoridades. Nos han quitado todos los derechos. Han destruido todos los medios de comunicación. Han perseguido a todos los periodistas. Y todos esos derechos los vamos a recuperar. Mire, le mostraba yo hace poquito un trino que puso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en donde puso una foto suya. En donde celebró su liberación, la liberación de los otros presos políticos desterrados. Y pues dijo que le había abogado por eso. Que le había hecho un llamado internacional para que eso pasara. ¿Cómo recibió usted ese trino? Bueno, a la cárcel me llegó la información a mí por mi hermano en una de las visitas de que el presidente Petro había pedido la liberación de un grupo de hasta 22, me parece, de los prisioneros que estábamos en el Chipote, en la dirección de auxilio judicial, que entonces éramos mucho menos de lo que llegamos a ser casi 70, 70 y pico. Yo agradezco profundamente al presidente Petro, al pueblo colombiano, a las organizaciones colombianas, al movimiento feminista, a la izquierda de Colombia y a la derecha de Colombia, que hayan luchado por nuestra liberación y que hayan y estén respaldando los derechos del pueblo nicaragüense a sus libertades. Muchísimas gracias, doña doña María. Última pregunta, ¿qué va a ser ahora? Bueno, primero pensar dónde establecernos. Yo, mi vida es de cara a Nicaragua, no tengo otra vida. Es de frente a Nicaragua y luchando porque los nicaragüenses recuperemos nuestros derechos y nuestro país con libertad y oportunidades. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, este es uno de los testimonios. Son 222 testimonios. Hay excandidatos presidenciales, hay periodistas, hay activistas, hay personas que simplemente estuvieron en las protestas manifestándose contra Daniel Ortega y que no se explican por qué después terminaron en la cárcel, que nos han contado aquí fuera de cámaras porque tienen miedo a las represalias, que cuando los sacaron de sus casas, los sacaron al frente de sus hijos, al frente de sus bebés con un revólver y les decían a las buenas o a las malas. Nos han hablado de torturas, nos han mostrado heridas y nos han dicho, les contaríamos todo esto, pero tenemos miedo por nuestras familias que siguen en Nicaragua. Gracias.